Vamos a trabajar con el tema, la madurez, del libro Valor para Cambiar, página 63. Sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Cuarto paso, me reveló un mensaje claro. Gran parte de mi comportamiento era extremadamente inmaduro. ¿Pero qué es comportamiento maduro? Obviamente la respuesta es diferente para cada uno de nosotros, pero al analizar la cuestión puede ayudarnos a identificar mis metas y aplicar el programa de Alanón a medida que procuro cambiar este comportamiento. Y para mí la madurez incluye conocerme a mí mismo, pedir ayuda cuando la necesito, reconocer cuando me equivoco y reparar daños. Aceptar el amor de otros, aun si me resulta difícil amarme a mí mismo, reconocer que siempre tengo alternativas y que asumo la responsabilidad por mis decisiones, reconocer que la vida es una bendición, tener una opinión sin insistir en que otros la compartan, perdonarme a mí mismo y a los demás. Aceptar a mí mismo y a los demás, reconocer mis cualidades como mis defectos, tener valor para vivir un día a la vez, admitir que mis necesidades son mi responsabilidad, querer a las personas sin tener que cuidar de ellas, aceptar que nunca terminar la tarea, siempre habrá algo que hacer. Bueno, pues, hasta aquí el trabajo con el tema, la madurez. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cómo podemos adquirir madurez con más eficacia? A través de esta maravillosa filosofía y mi poder superior, ¿quién fue el que me condujo a las salas de Alanón? ¿Qué significa madurez según la filosofía de Alanón? Es el arte de vivir en paz con lo que no puedo cambiar. ¿Qué otro significado le podemos dar a la madurez? Es la capacidad que tiene una persona para afrontar diferentes acontecimientos de manera equilibrada. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando ha adquirido la suficiente madurez? Que la persona madura acepta las consecuencias de sus actos y son personas muy responsables. Y retomando un poco la pregunta anterior, ¿cuál es el comportamiento de una persona inmadura? Una persona inmadura no asume la responsabilidad sobre su propia vida, no reconoce sus propios errores, no se comprometen a nada, mejor prefieren huir. Tienen mucha dificultad para tomar decisiones y no saben aceptar las obligaciones. A ver, demos dos ejemplos de una persona madura. Reconocen sus defectos y cualidades. Reconocen fácilmente cuando se equivoca. ¿Qué pasos me conducen a la madurez? Todos en general resaltaremos el cuarto paso. ¿Qué otros principios me ayudan mucho a adquirir madurez? El desprendimiento emocional con amor, los límites, las expectativas poco realistas, el equilibrio, la coherencia, la oración de la serenidad, la oración y la meditación. Y que no se nos olvide que generalmente la falta de madurez viene desde la infancia. Hay que desaprender como aprender. ¿Qué valores, virtudes y dones debo de haber adquirido con la práctica y aplicación de todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores para llegar a ser la persona que quiero ser? Ser muy consciente de sus actos. La independencia, la aceptación, la humildad, la confianza, la prudencia, la tolerancia, la honestidad y la paciencia. ¿Qué lema me ayudan y mucho adquirir madurez? Todos resaltaremos eso. Que empiece por mí, suelta las riendas, entréguéselas a Dios solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. Estoy en vía de adquirir la madurez cuando puedo aceptar de buen agrado el hecho de que no siempre tengo la razón. Entonces nuevas ideas pueden penetrar y abrirme la mente a las influencias útiles que me rodean. Hasta aquí el trabajo con el tema La Madurez.